Pues este es el ambiente que se vive acá en Molsulután, en las calles, solas. Solas, inhabitadas. Y pues las personas, la mayoría, han captado las recomendaciones. De lo que dijo el presidente, pues obvio, ¿quién va a querer estar enfermo de esa cosa, no? Y pues por la seguridad de nuestros hijos, nuestra familia, que realmente pues si no es necesario no salir, vea. Nosotros andamos aquí pues, demostrándole realmente cómo se está viviendo. Algunos lo tomaban a broma anteriormente, de que esa cosa no iba a llegar hasta acá. Pero qué lamentable de que los que viajaron como turistas, hayan traído ese virus hasta El Salvador, lamentando. Y muchos se han ido a trabajar, así con la situación manejable también, algunos. Algunos han tomado debidas precauciones y siguen las indicaciones. Ahora me pregunto, pues, ¿quién va a ayudar a aquellos que no tienen cómo alimentarse? Vea, algunos hogares de muy escasos recursos. Es muy lamentable. Y hoy acá pues, pues, espero que se tomen buenas medidas porque todos preguntan cómo se va a hacer para poder obtener esos 300 dólares que dijo el presidente Nayib Bukele. Muchos me han escrito ahí, vea, soy una figura pública acá mismo en mi departamento. Y pues, les dije que les voy a ayudar ahí cuando ya haya alguna información para que ellos puedan realizar a la gente que conozco y que se lo merece. Que realmente pues, no tiene quien les ayude, vea. Y esperando de que todo salga bien. Así es el ambiente que se maneja por acá. Unas dos personas se ven por las calles principales del departamento de acá, centro de Usulután. Luego otros, pues, yo en realidad pues preferiría, pero... Esto que hay que trabajar, eh. Nadie te va a llevar el dinero a la casa. A veces los arriesgamos, pero como no voy tan lejos. La mayoría pues andan tapabocas. Y así sucesivamente. Están agarrando las recomendaciones. Todo, pero todo cerrado. Todo cerrado, así como lo escuchó usted, casi. Casi todo. El movimiento de personas, pues, aún todavía son así, vea, de que vienen a trabajar y todo eso. Directo a casita. Algo otros, pues, se le han ingeniado de hacer sus tapabocas propios. ¿Veis? Y andar... Andar preparado, vea. Para esta época, aparte de la... De eso, del CODI-19, pues, en esta época hace el tiempo un cambio drástico. Donde muchos... Pues, se enferman de gripa. Y yo soy uno de ellos, eh. O sea, las personas enfermitas... Andan tapadas. Aunque no tienen sus protectores. Así está, absolutamente centro. Unos dos pelones. Tal vez por necesidad salieron. Y si usted tiene... Facilidad de ayudar, pues, a alguien, pues, puede hacerlo, eh. Pero ahorita, como está la situación complicada, eh... Después sería el ayuno. Después, o antes, o si conoce a alguien, pues, llamarle. Porque todo está cerrado, eh. Y la seguridad siempre... Eh... Permanece en las calles de Ossolutano. De las penas se van. La alcaldía de Ossolutano. Y lecate. Lo第. Y lecate. Pasó. Ossoluto. todos los locales pues cerrados cerrados algunos dos no, nada que ver estamos por el cine centenario bueno voy a seguir yo sé que algunos dicen no, que no salga, que quédese ahí pero hay que hacer nuestra otra parte de trabajo algunas empresas todavía están abiertas a esta hora toman su, se arriesga un poco solo como el domingo, el domingo casi se pone así solo así que se amanece se anochece con poca gente algunas tiendas pues están abiertas hacen colas todavía hacen pasar a uno, a dos en las farmacias igualmente a los otros no se preocupan como mi amigo que vaya gallero tengo amistades que les gustan los gallos a mí me gusta apreciarlos aunque da lástima después cuando se golpean o se matan y otros pues para los que no tuvieron cuarentena pues ahí están sus familiares traiéndoles sus cositas que es lamentable muy lamentable así que voy a seguirlos en nuestro siguiente video no 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 no